Y en nuestra sección se rompe el techo de cristal es para mí un placer presentarle la historia de una mujer que comenzó como secretaria temporal y que hoy es no solamente gerente de una multinacional sino que también es la directora de la región andina de Sudamérica de Manpower Group. Ella es Rosalba Montoya. Pues Rosalba, bienvenida. Qué bueno tenerla acá. Ay, gracias, Paula. Yo estoy muy feliz de estar acá y poder compartir mis experiencias con la gente. ¿Cómo Rosalba Montoya rompe ese techo de cristal? ¿Cómo logró ascender tan rápidamente? Y no solo eso sino incluso que desde el colegio le dijeran es que es el padre Montoya y que luego le dijeran en el trabajo es que es regalada. Cuéntenos un poquito de esas características y cómo le han servido en la vida para escalar. Me sirvió para mucho. Me llamaban el padre Montoya porque yo no permitía que las niñas expresaran mal, dijeran malas palabras, contaran chistes verdes porque era muy juiciosa. Inclusive cuando iban a hacer pequeñas fechorías siempre me ponían a mí a cuidar para que cuando viniera la profesora inmediatamente las cosas se iban a colocar muy ordenadamente y hacer lo correcto sigue vigente. Siempre en las empresas donde he trabajado pues hemos procurado o propiciado ese ambiente de respeto y de verdad que a nosotros nos ha servido muchísimo para crear una verdadera cultura donde la gente se sienta cómoda, tranquila porque es lo básico. Y lo de regalada porque yo siempre estoy dispuesta a hacer el trabajo que otros no quieren hacer o no saben. Estoy dispuesta siempre a aprender. Tengo una actitud positiva y me muestro entusiasta a hacer el trabajo que tengo por hacer. Además la disponibilidad de tiempo. Cuando otras personas dicen que no pueden porque no tienen tiempo, para mí siempre se puede. Y yo pienso que eso es muy importante en la vida y es lo que me ha permitido llegar donde estoy hoy. Es esa buena actitud, ese entusiasmo, esa pasión, esos deseos de ser útil, sobre todo eso. Ser útil, poder ayudarle a la gente y pensar en que de verdad todo es posible cuando uno se lo propone. Mirando algunas de las fotografías, usted ha sido una de las pocas mujeres en muchos momentos corporativos, empresariales, incluso en algunos momentos en la ANDI. Cuéntenos un poco esa anécdota y cómo eso le ha servido también para inspirar a otras mujeres a realmente alzar la mano y decir si se puede la inclusión femenina en el ámbito laboral. Bueno, Paola, todo empezó cuando en 1976 yo trabajaba en una compañía donde hubo un cambio de gerente y este gerente empezó a hacer, a cometer, digamos, actos contra la moral y la ética y yo tomé la decisión de denunciarlo y a partir de ahí pues mi vida cambió porque no solo no me creyeron sino que el gerente en represalia me despidió, pero no solo me despidió sino que puso un aviso en primera página del principal periódico de Medellín. Y eso hizo que mucha gente me llamara a preguntarme que si había robado, que si había hecho algo malo y les pude contar de que definitivamente no, como yo había creado ese círculo de confianza a través de un buen servicio a mis clientes, pues me creyeron y me propusieron poner un negocio, muchos me ofrecieron dinero y yo pienso que ahí rompí el techo de cristal porque estaba habiendo un momento muy difícil. Hacía tres meses me había separado, había acabado de perder a mi segundo hijo y además me acababan de echar del empleo. Entonces tomé la decisión o ese desafío tan grande de montar una empresa. Devolvámonos entonces, 1976, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Qué anécdotas hay de ese momento? Fueron momentos de solidaridad porque las secretarias que renunciaron fueron a mi casa a decirme, bueno, necesitamos trabajar, por favor, hagamos algo. Y la sugerencia era que pusiéramos una empresa similar. Bueno, pero todo... Por eso digo que hubo un momento tan grande de solidaridad porque muchos clientes me llamaron y me ofrecieron inclusive sus oficinas para iniciar la empresa. Tomamos la decisión entonces de iniciar la empresa y empezamos en mi casa. Yo no tenía muebles, estaba recién separada. Y empezamos en un tocador que me había regalado una amiga y ese fue el escritorio. Además, IBM nos prestó máquinas. Hubo varias compañías como Erecos, Fadegan, Coltabaco, que se solidarizaron. Es decir, creyeron en mí y logramos crear esta gran empresa gracias a ese grupo de secretarias que de verdad vivo muy agradecida porque me entusiasmaron, me motivaron y me impulsaron por la necesidad de tener un sustento, por la necesidad de tener un trabajo para poder realizarnos, no solamente como personas, sino como profesionales y además llevar el sustento a la familia. ¿Y en qué momento se da esa posibilidad de hacer parte de una multinacional? Bueno, yo pertenecía a la Junta Directiva de ACOSEP, que es la asociación del gremio. Y nos llegó una invitación para llevar una ponencia al Congreso en representación de Colombia. Y ahí entonces yo me regalé porque nadie quería asistir. Pues los miembros de Junta Directiva dijeron, ¿quién va a hacer una conferencia? Yo dije, yo la hago. Y me dediqué a estudiar el tema. Compré libros de cuenta mía, saqué unas vacaciones, estuve y llegué a Brasil y no habían anunciado que íbamos. Entonces no estaba en el programa. Y ya después de haber hecho todos los esfuerzos. Después de, bueno, tuve la precaución, porque así ha sido mi estilo de trabajo y de administración, de llevar varias alternativas en cuanto a las presentaciones, llevé todos los formatos que había. Y por fortuna me abrieron el espacio y pude hacer mi conferencia, que fue un éxito porque cuando se terminó en el pasillo, había 10 gerentes de Manpower y me abordaron. Y me dijeron, estamos sorprendidos con usted, estamos enamorados de usted. Y queremos ir a conocer su empresa. Y nosotros estábamos ya mirando la necesidad de globalizarnos, de convertirnos en una empresa global y además de capitalizar la compañía. Y esa fue la oportunidad. Le vendimos a Manpower y me pidieron que me quedara como gerente. Hasta hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!